La Universidad viene trabajando inicialmente todo el proceso de curricularización de la extensión y en estos momentos estamos iniciando una etapa que tiene que ver con el desarrollo concreto de los PDTS. Realizar un trabajo conjunto entre la Secretaría de Extensión, de investigación, también con la participación del área académica de la Universidad, en busca bueno justamente de capacitar a nuestros recursos docentes y también no docentes en este tipo de prácticas que si bien de alguna manera la universidad viene haciendo, necesitamos hoy dotarlo de mayor conocimiento teórico. Estos proyectos de desarrollo tecnológico social son la unidad de reconocimiento que tiene el Sistema Científico Tecnológico Argentino para todas actividades de desarrollo de tecnología con impacto en la comunidad. Esto significa toda generación de conocimiento producto de la explotación de un conocimiento anterior pero con un objetivo concreto, con una demanda concreta en el ámbito social. En el caso de las universidades cumplir esa función de extensión, pero además una misión institucional que cada vez es más necesaria, que cada vez más la sociedad le reclama a la universidad. En un país con las urgencias y necesidades que tenemos, la verdad es que es toda una invitación a trabajar en ese sentido. La Universidad Nacional de Entre Ríos viene haciendo un esfuerzo para justamente mejorar esta relación con el territorio y este tipo de actividades como las que estamos desarrollando hoy tiene como objetivo central esto, de que realmente la investigación, la academia llegue a donde tiene que llegar, que es en definitiva a los ciudadanos.